¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están, amigos queridos? Espero que muy bien, yo muy bien, ya de pie en este martes. El día de hoy vamos a ir a recoger un pasaporte que se recuerdan que fui a mi cita de renovación a la Embajada Americana. Pues hace ya días, de hecho, me avisaron que ya estaba. Me habían dejado para la fecha 22 de junio, pero me avisaron que ya estaba desde mucho antes. No fui ese día que me avisaron, pero voy a ir hoy. Bienvenidos a este nuevo video, espero que les estén gustando estos vlogs más íntimos, más personales, más caseros. Ahorita estoy preparando el desayuno. Ahí viene el día. Saluda, buenos días a la gente. ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Bien. Amor, ¿sabes qué? Descubrí que te está saliendo canas en el bigote. Sí, todos lados, aquí. Pero en el bigote no tenías. Bien, ya me había dado cuenta. Sí, ahí tiene. ¡Ay, se está volviendo viejito! Serencia de mi papá. El día de hoy, miren esas pelas. El día de hoy tenemos visita a Irving O'Prince. Exacto. Que se quedó a dormir. Vamos a ver si lo grabamos. Ahí está. Ahí está en el cuarto. Bueno, hoy se va. Vino a hacer algunas cosas a la iglesia. Y bueno, vamos a preparar el desayuno. Nos arreglamos y todo. ¿Por qué? También hoy vamos a ir a buscar una sala. Un mueble de sala para este apartamento. Y la de tu pasaporte. Ah, sí, la de tu pasaporte. Se da lo comente. Vamos. Eh, ahí está la chillonaza. Música. Miren que regresó del baño Ya le está tocando su peinada matutina Un poco obligada Pero fíjense que la cookie bota mucho pelo Muchísimo Ahí pueden ya ver en el piso Aquí se pasa la aspiradora un día Y al otro Literal al otro de la mañana Ya hay pelo de la cookie Entonces se ha propuesto ahí Estarla peinando Para que no bote demasiado Y ahí se nota que está cayendo en el piso el pelo Ahí recoge No hay pena jala No sabemos que está pasando Porque antes la cookie no botaba tanto No sabemos si es el concentrado O no sé No sé Pero es una de las maneras en que estamos tratando de que bote en menos pelo en la casa ¡Buenos días! ¡Buenos días, friends! Ahí está el frente Ya les había contado que aquí se estaba quedando Anoche se queda aquí Y el jueves también se vuelve a quedar aquí Porque viene al grupo Los días jueves damos un grupo nosotros ahí en la iglesia A los jóvenes Así que el jueves también se queda a dormir Toca viajar y todo Siempre con maleta en mano Acá, rato, ¿verdad? Este sí no le da agua a manejar Este sí Ahora ya no Ya se va el invitado ¡Adiós! ¿Y por qué la llevas ahí? Ah, ¿la que vas a usar? Supuestamente se me arrugó un poco acá Yo supongo que sí Ah, bueno Con cuidado, pues, es que todo te salga bien A ver Menos contados, cualquier cosa Que siento en la academia Así rapidito les quiero enseñar Que todavía tengo ordenado El closet Como lo vieron la última vez Así está O sea, bastante ordenado todavía ¿Verdad? Felicítenme ahí en los comentarios Porque ha durado una semana Por cierto, miren Esta es una recomendación Recomendación que les quiero dar Si no la tienen Pues los invito a que compren esta plancha de vapor Porque es buenísima compra Aquí se le deposita el agua Y, pues, aquí se apacha Y vean, sale el vapor Y es bien fácil planchar la ropa Miren, miren La verdad que fue una excelente compra Que hicimos cuando recién nos casamos Y colgamos aquí la ropa Le pasamos la planchita Y listo Ahorita no la puedo planchar bien Porque tengo el teléfono en la mano Verdad Pero es bien fácil Un vapor Es esta de Black & Decker Ahí se apacha Con vaporcito Listo No sabría decirles cuánto me costó Porque no me acuerdo ahorita Pero no sé Como unos 300 200 Algo Creo Pero vale la pena Es bien fácil planchar con esto Entonces ahí es medio Cuelga uno la ropa Y es más fácil Ya estoy lista Para ir a hacer mis mandaditos Pintando el labio de rojo No me hice mayor cosa en el pelo Solo el fleco me lo planché Pero al natural Y voy pues toda de negro Solo con estos zapatitos de color La vez pasada que fui a renovarlos Lo fui justamente con estos zapatos Tengo que pasar y primero todavía una hoja Y pues ya Son casi las 11 Casi Así que tenemos que apurarnos Tengo máximo hasta la 12 Para ir a recoger eso Tegui sacó a la cookie Hacer su necesidad de una vez Para que se quede aquí en la casa Un par de horas Yo le preparo la comida Pues a la cookie no le gusta comer croquetas secas Entonces se las revolvemos con atún O con minuditos y así Esta vez conseguí Había nada más mollejas en el súper La vez pasada que fui Entonces eso le voy a dar Ya hoy que voy Voy a comprarle más satuncito Y le voy a comprar No sé Algo más Para revolverle en las croquetas Ella come bastante Pero no engorda Así es de flaca la patoja Y le voy a comprar ife ómo a laๆ Le voy a comprar ¡Suscríbete al canal! 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 El día seguimos poniendo más trago y así todo cabezbajo. Y ahorita vamos a ver que nos damos rapidísimo porque son como las 2 y media de la tarde. Ya estamos en casa, ya venimos y llegamos. ¡M princesa! ¡Entre! Bueno, pues ya pasaron varias horas desde que les grabé. Ya almorzamos, ya descansamos un rato. De hecho, ya cargo hasta el labial. Todo corrido, ya el fleco de lado. Estábamos descansando un ratito porque si eso de andar en la calle a mí me da dolor de cabeza. Me pone toda estresada, entonces descansamos un rato aparte y no se siente bien. Entonces ahí están tomando un descanso para mientras tanto. La salida fue un éxito. Fuimos a ver lo del sillón y al final pues encontramos lo que buscábamos. Yo había visto ese sillón en internet y pensé que no estaba en la exhibición. Pero sí, después nos dimos cuenta que los muchachos de ahí de Semaco nos sabían y realmente sí estaba. Porque menos mal, menos mal. Dime una vuelta y digo, mira, vamos por allá. Y así como estoy, me siento mal. Y yo, venís, solo vamos a ver. Porque vi que había un sillón y cabal ahí estaba el que ya había visto también en internet. Así que decidimos comprar ese, que es color verde. Verde, verde raro, pero creo que va a quedar bonito aquí en la sala. Y además compramos una butaca que trae como algo para poner los pies, si no estoy mal. Entonces va a ser como el verde y el gris. La butaca esa. Se va a ver bonito. Y antes de irnos de ahí de Semaco, pues compramos también unos cojines justamente para el sillón. Así que se los voy a enseñar. Vamos a comprar otros, pero para mientras compramos estos. Estos, son cafecitos estos dos. Y estos dos, este, estaban a dos por noventa y nueve. Entonces compramos estos. Mi idea es que vamos a poner estos dos. Este, y vamos a poner un gris que tenemos del sillón que ya tenemos. Entonces un gris también y se va a ver bonito con el fondo de ese verde. Y este otro, pues ponerlo en la butaca de repente. La butaca que también va a venir. Y supuestamente vienen mañana. Entonces de pronto y puedo agregarles el clip ya con el sillón aquí en la casa para que ustedes puedan verlo. ¿Verdad? Ya así puesto aquí en la casita. Entonces mañana, primero Dios estará viniendo. Dijeron que 24 horas se tardaba para traerlo. Nosotros tenemos que armar las patas nada más y colocárselas. Y pues es fácil de instalar. Así que ya casi tenemos nuestro nuevo sillón en casa. Y si se preguntan qué vamos a hacer con el sillón que ya tenemos. Pues miren, este sillón la verdad es que ya tiene rato que queríamos cambiarlo. Está dañado. No está al 100. Pero lo vamos a regalar. Lo vamos a regalar. Vamos a ver a quién se lo regalamos. Pero creo que tal vez lo vamos a ver a mi pueblito. Y de pronto la persona que lo reciba pues lo termina de componer. Porque se puede arreglar. Y la verdad es que ha salido muy bueno este sillón porque tengo años ya con él. Y es sofacama. Igual el que compramos también es sofacama. Porque pues constantemente recibimos visitas o que viene mi familia. Entonces para tener o amigas para que tengan donde quedarse. Y pues nos va a servir. Va a ser de mucha utilidad. Y bueno, ahorita no tenía muchas ganas. Pero voy a hacer ejercicio. Porque disciplina. Me recomendaron descargar la aplicación de Nike. Para seguir algunas rutinas. Y otras aplicaciones que no me recuerdo. Pero en Pinterest encontré cómo hacer ejercicio con las ligas de resistencia que tengo. Y ayer hice. Ayer hice pues pompa. Pompa. Y como que wow. O sea, sí me duele. Me duelen ciertas partes de las piernas. Que sí se trabajó. Estuve bien chilero. Lástima que ayer hice esos ejercicios. Pero voy a ver si les enseño en mi teléfono. Para que ustedes puedan ver cómo son los ejercicios. Y si tienen esas cintas. Pues también lo hagan. Porque sí funciona. O sea, funciona. Y me dolió todo. Les voy a enseñar. Miren aquí andaba. Por cierto, me quedó en Pinterest esto abierto. Porque aquí andaba buscando ideas de cómo decorar el sillón verde que compramos. Entonces estaba viendo cómo combinar y así. Pero bueno. Vamos a ver después cómo lo combinamos. Quiero comprar una manta para ponerle, etc. Justo estos ejercicios fueron los que hice. Miren. No sé si enfoca la cámara. Vamos a ver si enfoca. Pero con puras bandas de resistencia, amigos. Y wow. O sea. Este. Este es matadorcísimo. Miren. Si quieren ahí ustedes tomen un screenshot y lo hacen en su casa. Pero ahí lo pueden ver. Miren. Para que lo hagan en su casa. En Pinterest lo encontré. Matador. Matador. Con puras liguitas. Entonces hoy ya no voy a hacer, según yo, piernas ni nada que tenga que ver con el tren inferior. Porque me duelen mis piernas. Duele la nalga. Me duele. Ay, de todo, todo me duele. Porque de último hice también un ejercicio que es para la parte de atrás de la pierna. Como les explico. Esta zona de aquí. Entonces hice con las mismas ligas. Me las puse en los dos pies. Y bajaba así como, ¿peso muerto o no? No me acuerdo cómo se llama. Pero también me duele esa parte. O sea, que sí me funcionó hacerlo con esas ligas. Sin nada de peso. Y me duele todo. Entonces estoy pensando hoy hacer, pues, la parte superior. Hacer bracito, que bicep, tríceps, este, hombros. Y pues la vez pasada en el video me vieron haciendo lo mismo. Pero ni modo. Hoy también va a tocar. Hoy también va a tocar. Hoy también va a tocar. y Bueno, ya casi termino mi rutina de brazo. Hice brazo, hice tríceps, a ver que estoy llegando hacia el hombro. ¡Uh! Ingreso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Ay no! Al un día espero bajar el grosor de mi brazo, porque eso es lo que quiero. Y también tonificarlo y así. Aquí no ha dejado de llover, así que el clima está como para estar tomando café con pan. Yo creo que ahí ya se está haciendo algo de comer. Creo que se preparó cereal con leche. Da hambre. Necesitaba además que está lloviendo. ¿Y si salgo a comer, mi amor? ¿Estás comiendo? Leche con cereal. ¡Ay! ¡Qué eca! Ven que le dije. Ahí también están cayendo varios rayos y hay relámpagos. Pero aquí a veces caen cerquita. Han caído bien cerquita. Porque no sé si hay algo ahí que los atrae o hay algo específico para los rayos. Pero una vez así, aquí enfrente. Y yo... ¡Aaah! Grité. ¡Qué miedo! Bueno, ya casi termino con mi rutina de hombro. Pues a descansar. A ver qué me preparo de merienda. Y a ver qué más hacemos que ya el día se nos fue. Está bien nublado. Ok. Creo que ya... ¡Ah! No, bien sigue lloviendo. Ay, amigos. Fracasando como vlogger. Me hizo mi postre. Ya hasta lavé la taza donde lo hice. Pero eso no es algo nuevo. O sea, yo lo he hecho antes. Pero se los quería sellar. Y se me olvidó. Y le digo aquí ahorita... ¡Ay! Se me olvidó grabar el postre que hice. Pero la cosa es que lo hice de avena. Lo hice de avena de esta. Esta avena, miren. Molida. Y lo eché todo en una taza. Eché avena. Le eché en huevo. Le eché cacao. Cacao, cacao, cacao. 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 Así se llama cacao esto. Cocoa. 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 Esta. De Hershey's. Que es 100% cocoa. Le eché. Ah. Le eché. Le eché. Le eché. Le eché. Le eché también esto. Para que se horneara bien. Es polvo para hornear. Lo encuentro en Pais. Todo lo que les digo está en Pais. Ahí lo como. Le eché. ¿Qué más le eché? Un poquito. Un chorrito de leche. Nada más. Y ya. Solo eso. Lo revolví bien. Y lo puse al micro. Le puse como dos minutos y medio. Entonces. Este se va creciendo así. Y se hace como un pastelito. Entonces lo partí a la mitad. Y le eché. Mantequilla de maní. Y miel pura. También la conseguí en Pais. Miel pura. Y de esa mantequilla de maní. Así. Que es también. 100% maní tostado. Sin sal. Ahí está. Se lo agregué. Uf. Buenísimo. Buenísimo. Me quedó mi. Snack. Así que. Ahí les paso la idea. Pues si ustedes también lo quieren hacer. En el micro. En un vaso. Miren. El vaso que usé. Es este. Grandote. Miren. Entonces me quedó como que era un pastelito. Porque era esta. Esta taza. Taza grande. Y así. Perdón. Se me olvidó enseñárselos. Qué lástima. Quizás lo haga. Otro día. Entonces ahí se los. Se los muestro. Porque la verdad que me gustó. Ya tenía ratos que no hacía ese tipo de pastelitos. Y me gustó como quedó. Entonces otro día lo hago y se los enseño. Y ahorita pues me voy a hacer un té. Un tecito nada más. Y listo. Y por cierto creo que. Está escribiendo mi hermano que. Al parecer hay inundaciones. Y que se van a ir a quedar aquí. Que si. Que si se pueden ir a quedar hoy también. Porque hoy estuvo. Grabando. En la iglesia. Entonces. Hasta ahorita va saliendo. Y ya veo que hay inundaciones. De regreso para su apartamento. Entonces. Le voy a contestar ahorita. que le pique. Y ya. Que le pique. Conocer. Que le pique. De regreso. Que le pique. Miren lo que acaba de llegar, ya llegó nuestro sillón, ya subieron el que es más grande, el verde y ahorita van a ir a traer la butaca, ahí les voy a enseñar cómo queda. Ya subieron aquí la butaca, ahora nos toca armarlo a nosotros, eso nos explicaron en Semaco que nosotros tenemos que armarlos, así que ahorita voy a abrirlo, tengo una vez para ver que todo bien y para ver si logro armarlo, supuestamente no es difícil, es ponerle las patas, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!